Aguacate, aguacate, quitamos lo del agua, hemos venido a los cates, a los cates, así casi y yo te doy de la cate, que si Eso no ha venido a cuento, lo de la cate, que si, la biblia es mucho en cuento No me meto en su encuentro, estoy creyendo en otras cosas En otras cosas, no lo entiendas, es un cuento y yo el que te lo cuenta Siempre primo, subo escalones sin ser el quinto Si quieres quinto, tú no me representas, te lo necesitas que durante el tiempo me lo cuentas Por eso se rapeaba en una plaza grande, tú lo harías en otro parque Ya, yo lo haría en otro parque, aunque en verdad todavía no es constante No puedo subirme cuando tú bajas tanto, pero igualmente sigo yendo en tándem Grande que me cuentas, loco, si te trabas, no me gustan todas tus palabras Las he pensado de una forma muy rara, o sea, muy normal, pa' mi lo normal es raro Y ya está, y ya está, tú te expresas sin rimar, eso no es ni rapear Esto es una batalla pa' rimar, pero bueno, tú solo has venido pa' alguno a rimar Última Así me a rimar, eso no importa mientras portes Mensaje loco, otra cosa es que no te importes Las cosas lo que hacemos aquí no es por deporte Si no estarías corriendo abajo del monte